hola a todos como están soy el profesor reyner hoy me encuentro acá haciendo un vídeo en donde explicaré cómo seleccionar las velocidades en un torno paralelo todos sabemos lo importante que es para un principiante para un tornero el cambio de las velocidades en un torno y bueno vamos a hablar porque es importante saber seleccionar las rpm de acuerdo al material que vayamos a trabajar de acuerdo a las especificaciones o las velocidades en la caja de velocidades que tenga el torno también es importante si nos lo permite entonces aquí tenemos un torno harryson 250 en uno de los torno más pequeños tenemos el pulsador de encendido en marcha este es paro contra marcha paro entonces este aquí nosotros vamos a encender la marcha contra marcha lo pagamos y la marcha normal y lo apagamos entonces ahora vamos a ver con lo que respecta a la selección de las velocidades las velocidades en este torno vamos a verlo de esta manera vamos a jugar con este pequeño selector que está acá el cual me va a determinar tres rango de velocidades en este caso una velocidad baja una velocidad media y una velocidad alta en cada uno de los rangos el rango que yo puedo seleccionar es el que esté en la parte superior los rangos están divididos de la letra a b y c en cada letra hay tres velocidades la letra a tiene tres velocidades la velocidad baja alta y media y alta igual la ve igual la letra c entonces en todo caso vamos a poder determinar de que este torno la caja de velocidades con las diferentes velocidades que podemos lograr de la rpm que nos permite este modelo de torno pues son éste serían nueve velocidades diferentes en el lucido principal del torno bien entonces un ejemplo comenzamos con la letra a para comenzar yo debo de tener en la parte superior la letra de la que yo necesito de la velocidad que necesito en este caso si la velocidad está en la letra b yo debo poner la vena paso superior si la en la letra la velocidad va a estar designada por la letra c entonces ese rango debe estar en la parte superior entonces comenzamos con la letra a vamos a poner un ejemplo cada uno si de las letras yo quiero elegir la velocidad más baja en este caso es a 2 como podemos ver acá a 2 indica que son 80 rpm entonces si yo pongo acá lo pongo a girar el torno podemos observar de que él gira bastante lento son 80 rpm por minuto ahora yo quiero elegir la velocidad más alta que me permite este rango continuamos con las velocidades en este caso sería la velocidad a 3 entonces yo voy a mover acá el selector si no me permite es porque no está si no me permite anclar bien la palanca es porque no están engranando bien los piñones muevo el husillo para que se acomoden los piñones en la caja y ya en la velocidad o el indicador pueda caer en el lugar indicado entonces ahora venimos lo encendemos ahora podemos decir de que está a 360 girando un poco más rápido si queremos seleccionar la velocidad que perdón sería 180 porque estamos en a3 si queremos seleccionar la más alta en este rango de velocidad que es la letra a la más alta de estas tres pues es este en este caso a 1 a 1 es 360 como podemos observar a 1 es 360 a 2 es 80 y a 3 es 180 entonces por lo tanto la más baja es 80 que es a 2 la que le continúa es a 3 180 y la más alta es 360 entonces vamos a poner en a 1 movemos el selector que indica la flecha en la posición correcta y ahora y encendemos el torno podemos observar de que el choque el plato de mordaza gira un poco más rápido ahora vamos a poner este una velocidad en la letra c cuando en la palanca no engrane no caiga es porque los piñones que están en la caja de cambio no se han acomodado entonces tenemos que mover acá para que los piñones se re acomoden y nos permita de una manera que los los engranajes se acomoden entre sí y de esa manera poder engranarlo entonces vamos a poner la velocidad de la c la que en este caso sea la más baja pues vamos a vamos a poner en la posición 2 siempre la posición 2 va a ser la más baja vamos a ver ahí está en la posición 2 verificamos correcto entonces c2 buscamos acá en la tabla c2 y podemos encontrar de que c2 equivale a 240 rpm entendemos y apagamos ahora queremos cambiar a la velocidad media que en este caso sería c3 como podemos observar c2 c3 es 520 la más alta de ese uno que es 1.100 entonces ahora vamos a poner 520 como vemos la palanca en este caso para acá indicando el c3 y ahora vamos a ver el movimiento del choque tira un poquito más rápido con estos ejemplos que estamos haciendo espero de que vaya quedando más claro ahora vamos a poner el c1 que es 1.100 para un principiante es muy importante saber elegir las rpm porque de esa manera podemos decir de que va a depender la calidad del mecanizado la calidad del trabajo que estemos haciendo en torno ya que de las rpm pues depende de que quede un buen pulido un buen cilindrado un buen torneado cónico incluso hasta la rosca de la o el maquinado de una rosca la calidad de la rugosidad bien aquí terminamos el día de hoy en otros vídeos vamos a seguir explicando lo que es de torno o no sea verdad también en nuestro canal de youtube van a encontrar vídeos ya sea de torno de mantenimiento y algunos de automatización industrial que es lo que nosotros enseñamos en nuestro canal muchísimas gracias a todos los que se nos están uniendo a la plataforma de youtube y que nos están siguiendo y nos estén dando la y es muy importante que compartan nuestro contenido muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en nuestro canal de youtube y que nos están siguiendo y nos ¡Suscríbete al canal!